Clásicos en la historia con Ale Garza Julio 3, en 1957 llega al mundo la cantante Laura Brannigan Brannigan murió súbitamente en agosto de 2004, víctima de aneurisma cerebral Para 1960 nace Vince Clark, tecladista de Depeche Mode Quien también trabajó con Erasure y Yasu En 1969 muere ahogado a los 27 años de edad Brian Jones Quien fuera guitarrista y miembro fundador de The Rolling Stones Dos años más tarde, en 1971, en París, Francia Es encontrado muerto en la bañera de su habitación Jim Morrison, el rey lagarto Vocalista de The Doors, víctima de un supuesto paro cardíaco Tenía también 27 años de edad Para 1982 el grupo The Human League llega a la cima de Chats en Estados Unidos Con el tema Don't You Want Me La historia conectada contigo Classic 106.9 FM